Aprovechando de su bondad, querido y estimado público, conocedor, por cierto, voy a aprovechar para cantarles un par, nada más dos de mis canciones, de mi nuevo material. Se llama Reinventándome. Y creo que es la etapa en el que un artista siempre tiene que vivir constantemente, ¿no? No, no es un artista, cualquier persona, se tiene que estar reinventando constantemente. Por ejemplo, ahorita que muchos de aquí se van a ir al Cinco Letras, tienen que reinventarse y ir a otro botella. Al mismo siempre, no, no es cierto. Entonces esta canción es una canción que describe muy bien lo que estoy pasando en estos momentos. Primero tengo que afinar la guitarra. ¡Venga! Listo, mi querido Toño, vamos a abrir. Ahí está. Y si me puedes aventar el track 1. Vamos. Siento en mi alma, no noto, que tiembla por dentro y me baja la piel. Lejos, fuiste tan lejos, no me dejaste el amanecer. No sé si puedo aceptar, que no es fácil vivir sin tu amor. Y si podemos vivir sin tu amor. Y si meobi tu amor, quiero encontrarme que mi destino volverá a nacer. Reinventándome. Reinventando lo que me dió mi corazón. Reinventando todos esos sueños que recordamos hace tiempo. Y que tú no partes Siento que tuve la culpa A veces me asusta Pensar mucho en ti Sabes que lucho por tu ruido Más que lo intento Me cuesta vivir No sé si quiero aceptar El camino de la oscuridad Y voy a cambiar mi estilo Volver a empezar Reventándote Reventando la piel de corazón Reventando el tiempo Que pasamos por tu ruido Déjame que te lo tengo Voy a cambiar Sabes que lucho volar Para llegar a ti Y vas a volver Conmigo 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 Voy a cambiar Reventando la piel y el corazón Reventando la piel y el corazón Todos esos sueños que al pasar has proponido Y para que es Todos esos sueños que al pasar